Eh, bonita y bella. ¿Qué es lo que más le ha gustado de todo? Las mariposas, de los mariquitos. ¿Y conocía a quién? No, es la primera vez que vengo. Muy bonita y mucha naturaleza, digamosle, bonito. ¿Ya había venido antes o no? No, esta es mi primera vez. ¿Y le gustaría venir más? Más seguido, sí. Sí, porque es muy bonita, aquí hay muchos animales, bonitos, mariposas, me gustaría venir aquí mucho. Mariposas y cosas ahí en la selva, pájaros y de todo. ¿Me gustó la finca? Sí. ¿Que la traigan más seguido entonces? Sí. Bien, es mi primera vez que vengo, quiero venir más seguido y me gustó la finca municipal. Lo que a mí me gustó más fueron las mariposas. De esta manera se expresó un grupo de pequeños quienes participaron junto a sus familias en un paseo que se realizó en la finca municipal en Pérez Celedón. Ellos participaron de talleres y realizaron un recorrido por el lugar, el cual les encantó, mientras que los adultos tuvieron la oportunidad de participar en otro y conocer más acerca de este pulmón generaleño. Es muy interesante, la naturaleza es algo bello que tenemos que cuidar hoy en día, porque sin ella, el agua, tantas cosas que tenemos que agradecerle a Dios, sobre todo de esta naturaleza tan bella que tenemos aquí en Costa Rica. Bellísima, bellísima. Para mí, bueno, antes, cuando estaba más niña, había venido y ahora, bueno, para mí es algo bello. Muy bonito, muy bonito. Yo venía cuando era joven y ahora vengo con mis hijos y mis hijas, entonces me parece excelente. Muy bonita, muy bonita, es precioso. Sí, 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 claro. Precisamente como el objetivo era conocer este lugar, es que la Oficina de Ambiente de la Municipalidad llevó a cabo una actividad denominada Un Paseo en Familia. Se realizó durante dos días con la participación de unas 90 familias. La Municipalidad tiene que ver mucho con lo que es también la recreación familiar y ambiental, entonces en este caso es también, digamos, hoy hay más o menos 20 familias acá, entonces son 20 personas que van a decirle a otras que sí, ya está la finca abierta, que es solamente coordinada para que les permitan la entrada, que cómo está el lugar, digamos, qué mejoras hay. Es muy bonito escuchar cuando dicen las mamás, uy, cuando era niña, está muy parecido cuando era niña, porque se ha ido arreglando igual que como estaba antes, ¿verdad? Entonces el mismo rancho, los mismos ranchitos, todo lo que ha hecho es mejoras a la finca. La intención era realizar una serie de actividades como talleres ambientales, charlas, juegos tradicionales, recorridos por la propiedad y demás. El ingreso actualmente es restringido, por lo que quienes deseen participar tienen que acercarse al complejo cultural e inscribirse. A veces nosotros en Pérez de León creemos que no hay lugar donde ir a disfrutar, la finca municipal es un lugar de fácil acceso, el bus sale cada hora, hora y media de San Isidro Centro, el mercado, barato si fuera de cobrar una cuota futuro, pero ahorita es parte de coordinarlo con la municipalidad para que les permita el ingreso, y en ese sentido una familia no ocupa tantos recursos económicos para poder visitar, la verdad, disfrutar de un área de ambiente, aquí pueden venirse con sus hijos, traer su almuercito, traer su carnita y azarla, si es el caso, disfrutar en familia realmente, porque es parte del bienestar social que tenemos en el cantón. En la finca municipal usted encontrará un espacio donde se respira aire puro y se siente mucha tranquilidad.